Amén, damos gloria a Dios. Queremos escuchar de los siervos que están en el campo, de los pastores, de los plantadores de iglesias. No están todos a esta noche aquí, obviamente, pero los que están aquí, yo voy a pedir, voy a empezar por el hermano Trejo, hermano Trejo, venga por favor. Y voy a hacer brevemente, no nos cuente cómo nació y nada de eso, vamos a ir como la gallina, el grano. Y lo que queremos es que los hermanos lo conozcan más a usted. A mí me extrañaría que alguien no lo conozca aquí, eso sería lo, pero lo que queremos saber, díganos algo de parte de usted, de su familia, y díganos qué es lo que el Señor está haciendo. Yo sé que usted ahora está yendo a Brunswick también y también, el lógico, está en Hinesville. Díganos qué es lo que el Señor está haciendo por aquellos lugares por allá. Gracias. ¿Es una hora o media hora? ¿Cuánto? Depende de la mordida que me dé. Dios les bendiga, hermanos. Lo que está haciendo el Señor, grandes cosas. Y lo que no me gusta, Él lo está haciendo. ¿Por qué les digo lo que no me gusta? Porque yo quiero muchas cosas que haga el Señor. Yo he aprendido a que no es lo que yo quiera, sino es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Solamente quiero decirles esto, el Señor ha estado bendiciendo la obra. Y en muchas formas, en muchas maneras, se ha estado predicando la palabra de Dios. Hemos tenido bautismos. Se ha hablado de Jesucristo. Pero yo estoy triste porque, como siempre le digo a mi congregación, a Hinesville y ahora a Brunswick, qué triste que siempre nos estamos viendo los mismos. Estamos retroalimentándonos. Pero le doy muchas gracias al Señor porque hoy un siervo de Dios más va a ser ordenado. Y le doy gracias a Dios también porque es cierto que no voy a hablar de mi infancia, pero si yo quiero decirles que he nacido de nuevo, nuevamente. Dios me dio la oportunidad de vivir. Estoy viviendo, no sé cuánto tiempo. Pero yo he hecho bastantes planes, hermanos. Y el Señor, el Señor ha estado mandando. Yo estaba por salir ya de aquí, de Georgia. Y he querido, y he querido, y he querido. Y se han truncado cosas. Ahora lo único que le digo al Señor, Señor, Tú sabes todas las cosas. Estamos en Hinesville, estamos en Brunswick, tenemos cerca de cuatro meses ahí atendiendo esta obra. Y yo deseo, mis queridos hermanos, que que prediquemos la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo les exhorto en el nombre de Cristo. La obra sigue adelante. Y seguirá adelante, hermanos, con nosotros o sin nosotros. Pero miren, mis queridos hermanos, triste lo que ustedes, muchos de ustedes, ustedes se han dado cuenta en Conérico, lo que pasó. Aquellos niños, ustedes creen que si nosotros, nos levantamos para predicar la palabra de Dios, aún aquellas personas enfermas de cualquier, el Señor toca sus corazones. Es urgente que prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Porque ya el Señor viene. Sí. Y yo le doy muchas gracias al Señor, aquí lo digo de frente, por esta iglesia. porque por medio de su pastor pudimos tener también a nuestro hermano Agustín en nuestra iglesia, cerca de cuatro meses trabajando, un gran siervo de Dios. Y yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo no descansé, pero sí escuché mensajes que por mucho tiempo no había estado escuchando. Le doy gracias a Dios. Samuel, Dios les bendiga y gracias. Y la obra de Dios sigue adelante. Amén. Espérense, hermanos, le traemos un pequeño regalito. De parte de la familia Rivera. ¿Puedo sacarlo ahorita? Sí, puede sacarlo y... Y de parte de la primera iglesia autista hispana. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Ah, ese Señor... No, no te creo. Otra. Iba a leer Salmo 119. No, no te creo. No, no, no. No, no. Sí, por favor. Sí, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video